Hoy les quería mostrar algunas cositas que tengo en el rifle de PT. Esa es una plumita que después las voy a enseñar a hacer, no solo marca de donde viene el viento sino bien bien en que dirección, no se si se nota, después acá en el mismo terreno tengo otro cataviento hecho con una plumita y en el fondo donde tengo la rata que estará a unos 35 metros, otro cataviento, este es muy sencillo, se me ocurrió con una antena vieja que tenia, lo bueno es que yo lo pliego, lo pliego y lo llevo en el bolso siempre, estiro y ahí tenemos el cataviento, bueno vamos a hacer unos tiros a ver como influye el viento ya que tengo arboleda, lugar abierto y allá arboleda mas espesa, así que bueno, en un ratito les muestro las imágenes. Gracias por ver el video.